Grupo Cero Televisión. Ay, lai, 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 lai Ni cisne andaluz, ni pájaro de lujo, pájaro por las alas, hombre por la tristeza, una mitad de luz, otra de sombra, no separadas, confundidas, una sola substancia, vibración que se despliega en transparencia, piedra de luna, más agua que piedra, río taciturno, más palabra que río, árbol por solitario, hombre por la palabra, verdad y error, una sola verdad, una sola palabra mortal, ciudades, humo petrificado, patrias ajenas siempre, sombras de hombres, en un cuarto perdido, inmaculada la camisa única, correcto y desesperado, escribe el poeta las palabras prohibidas, signos entrelazados en una página, basta de pronto como lecho de mar, abrazo de los cuatro elementos, constelación del deseo y de la muerte, fija en el cielo cambiante del lenguaje, como el dibujo obscenamente puro, ardiendo en la pared decrépita, días como nubes perdidas, islas sepultas en un pecho, placer, ola, jaguar y calavera, dos ojos fijos en dos ojos, ídolos, siempre los mismos ojos, soledad, única madre de los hombres, ¿sólo es real el deseo? uñas que desgarran una sombra, labios que beben muerte en un cuerpo, ese cadáver descubierto al alba en nuestro lecho, ¿es real? deseada, la realidad se desea, se inventa un cuerpo de centella, se desdobla y mira, sus mil ojos la pulen como mil manos fanáticas, quiere salir de sí, arder en un cuarto en el fondo de un cráter, y ser bajo dos ojos fijos, ceniza, piedra congelada, con letra clara, el poeta escribe sus verdades oscuras, sus palabras no son un monumento público, ni la guía del camino recto, nacieron del silencio, se abren como tallos de silencio, las contemplamos en silencio, verdad y error, una sola verdad, realidad y deseo, una sola sustancia, resuelta, en manantial de transparencias. Grupo cero, explica, simplifica, divide, y ama la libertad. De pronto, entró la libertad, la libertad, no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes, la libertad es feroz, la libertad es delicada, la libertad es simplemente, la libertad. Desde el centro lorérico de la Moncloa, poetas despiertos, en acción. Muy bien. Nos llevó más de 50 programas, tener entre nosotros, a la mujer de, de una edad. ¡Fam! 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 Que nos va a contar con todo lujo de detalles, como Trump no tiene relaciones sexuales. ¡Oh, no! ¡Eh! ¡No! ¡No! Yo, vengo a España, a contar todo, y a decir que Trump no. Que aquí en España, políticos, fuertes. España. España. España, potentes. Bueno, se han tenido que ir de España. ¡Ah! Porque en España, los hombres potentes, tampoco me gustan. No. Por eso, he venido aquí para denunciar. Ajá. Denunciar, y del maestro Miguel Menace, poeta, pedir ayuda, para el mundo. ¿Dónde están los hombres potentes? No. ¿Están en Bruselas? ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy despistada. Despistada. También es una búsqueda muy dificultosa esa, ¿eh? ¿Sí? Y sí, porque potente, potente... Pero el mundo está lleno de hombres impotentes, con armas muy gordas. Ah, eso sí. Haciendo daño a muchas personas. Ajá. Y yo no comprendo cuándo es mejor follar. Sí. Y dejar en paz a la gente. Sí. Sí, sí, sí. Pero que follar lo inquietan a él, ¿no? Eso es lo que pasa. Claro. Por ejemplo, trans se pone muy inquieto, cuando piensa que lo está esperando a su mujer, pfff... No le gustan las mujeres. ¿Se queda en la Casa Blanca? No. ¿No le gusta? No le gusta las mujeres. No, le gusta la Casa Blanca, toda limpia. Sí. Casa Blanca. Sin semen, sin tetas. ¿Tampoco le gustan las personas? ¿No? Y... ¿No? Y la quiere borrar a las personas. Y vivir rodeado de blanqueza. ¡Ah! Le gustan las zanahorias. ¿Las zanahorias? ¿Cómo lo ha sabido? ¿Qué? ¿Cómo lo ha sabido? Eh, vete... Tiene una habitación que solo puede entrar él. ¿Llega él? Con muchas zanahorias. Sí. Secreta. ¿Cómo lo ha sabido? Es que yo soy el proveedor. ¿De zanahorias? Claro. Él dice que... ¿Por qué él me dijo zanahoria que me hagan ver las estrellas? Entonces yo busco la zanahoria más grande, más grande. Él siempre me dice que le diga mi conejito. Viste. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué chiquitito! Trump. ¡Adiós! Trump. ¡Trump! 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 ¿Ustedes son mucho más simpáticos? Y además denuncian las injusticias. Sí. Es una injusticia en una mujer tan bella como usted. No encuentre algún galán que la revierta. ¡Ah! ¿Qué va a hacer? Mire, mire. El baile de la Melania. A ver Melania. ¡Oh! 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 ¡Ay con nosotros! ¡Buenos bebidos de Washington huyendo de Donald Trump! Dice que conoce íntimamente a la mujer de Rajoy, usted. ¿A cuál? ¿A cuál? No, Rajoy tiene una sola mujer. No tiene dos también. El Kung Fu. Bueno, no se sabe quién es quién, ¿no? Porque Rajoy no tiene huevos. Pero tiene a la gordita, tiene... A la hojita pintada. Se ve a Santa María que ya está gordita. Pero no... No, ¿no? No. No, Rajoy le gusta con la mercia. Con toda la mercia le metí el pozo ahora en el cubo, a él le gusta. Sí. No, no son hombres valientes. No. No pueden tener varias mujeres que les amen. Porque ellos no aman. Ni varios hombres. No. Son personas insatisfechas. ¿Qué? Si lo haces, escuchás su marido. No estamos casados. ¿Ah, no? No firme. No firme. Trump, no firme. No. Pero no es Melania. Es Melania. Ay, seguro que se va a buscar un amante a México. Oh, ¿qué te lo has sabido? Ay, porque está construyendo una muralla que se para en México para que tú no vayas. Porque le ha enseñado a hablar español. Trump, I love México. Ay, sí que hay hombres. ¡Machos! Mucho macho. Yo conozco un cuento de homosexuales mexicanos. Y ya digo qué macho que son. Uno se lo está apoyando al otro. Y dice, ¿qué pasa, mamón? Me duele. ¿Y por qué no gritas? Porque soy macho. Ahora se entiende lo del muro, entonces. Claro. Ahora se entiende. En México hay muchos poetas, gente que lee, ellos no les gusta. Y que ven la televisión Grupo Cero. ¡México, viva México, Grupo Cero! ¡México, viva México! ¡Más por ahí! Sí, ¿y amenaza qué se hizo? Se hizo... Se hizo... Se hizo... Se hizo... Se hizo... Light. Se evaporó No apareció más Aparece pero... A mí me borró ¿Ah sí? ¿Ah sí? Y eso que yo dejo huella Pero no me daña ¿Qué le pasaría? Es fuerte El amor fuerte aquí Está leyendo los libros que se llevó de menaza Está estudiando Lo que otro que se llevó un montón de libros Fue el italiano que no nos habló nunca más Si nos recomendemos los libros de Virginia Bueno, por ahí vuelven No, lo que hay que hacer es recomendárselos a todo el mundo Los libros de menaza Compruébele por usted mismo Lea, amenaza Psicoanálisis y poesía Para todos ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán, querida, conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán, me escribirán postales, don Juan Esca? ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán, querida, conmigo? Para que resuelvan ¿Qué harán, querida, conmigo? 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 de mi canto a quien le pedirán que condenen tanta libertad queridán quedarán conmigo conmigo que no quiero volver tengo vicios sencillos quiero quedarme en mi casa en Madrid en mis amores en mis amores 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 Ernesto Pérez manda saludos para todos de Buenos Aires y de Buenos Aires a la emigraria es viva México dice si hola Ernesto bueno que el amigo invisible nos trae algunos aforismos El elevado índice de no participación me idiotiza Cuando se trata de la poesía no hay que detenerse Aunque se ensombrezcan los rostros más bellos Todo lo que me sale bien me cuesta mucho dinero Y hay cosas que me salen mal y también me cuestan mucho dinero Parece que no me gusta que las cosas salgan bien o mal Sino en cualquier caso gastar mucho dinero Parar la máquina, el mundo me lo dice, detenerla Muy bien Típame Geiras, típame Geiras, manda saludos Ah, ¿qué tal Geiras? Ese es el que me robó a la madre de los árboles ¿Cuál? Desde Brasil, ahora está en Brasil, un amiguete de la infancia De Miguel No, no te toca leer Desde México, Estados Unidos, también se pueden psicoanalizar las personas ¿Cómo? ¿Pueden psicoanalizarse las personas de México, de Estados Unidos? Totalmente Total ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ahora a través de Skype, a través de Messenger, de Facebook ¿Pueden hablar con un psicoanalista? ¿Hablan? ¿Hablan? ¿Cero? Claro ¿Hablan en México y en Estados Unidos? ¿Hablan? Yo quiero hablar con un psicoanalista Ah, ahí me van el teléfono Pues te damos, mira Tienes que llamar al 91-758-1940 91-758-1940 Al teléfono del departamento de clínica o no con cero ¿Tú no tenés que decir que soy la mujer extra? No, tú pides una cita Soy yo Soy yo Soy yo ¿Y usted quién es? Soy yo Y ahí estemos a dar cuenta de la primera vez Escúchame, Melonia, mirá Acá el doctor dice La cura tiene que ver con lo que el psicoanalista es Un psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice Es la discusión de todo el congreso ¿Qué es un psicoanalista? ¿Qué es? Es su formación Es su disciplina en el psicoanálisis Son sus estudios Contado por su comunidad No puede curar Es muy sencillo Lo que pasa es que nadie lo quiere aceptar Pero es muy sencillo Cura a aquel que está inscripto como curado Este es el libro ¿Eh? Lacan Troy Lacan hablado Tres ¿Ruido? No Y Melancolía No, no, no No se escucha nada Sí, sí Estamos decadentes Pero Silvilo Schoen Buenas noches Joaquín Sarrión La poesía La medicina del alma Armando Reno Un abrazo Buenas era Laura López Hola a todos Y a Marilyn de la Esquinilla Juan Martín Mora Abre que soy yo Joaquín Sarrión Comparto en mis grupos de poetas Amelia Díez Cuesta realidad y deseo Bravo Delgado José Leóncio Muy bien e interesante Saludos desde México Tengo un grupo de damas Damas en Facebook A Melonia le dice Sería bueno tenerla ahí, madame Jacintia Chaparro dice Hola poetas Amelia Díez Ja, ja, ja Dani Cavalieri Desde Buenos Aires Besos Jacintia Chaparro Ja, ja, ja Jacintia vamos México Fabio Sanoli Bellísima familia Fabio Sanoli Buenas era Buenas era Muy bien Gracias Entonces seguimos Un saludo ¿Algún chiste, amenaza, chiste, humor? Chiste Es que, es que, mirá Un tipo lleva 10 minutos de la barra de un bar Y no la atiende nadie Entonces el amigo le dice Pero ¿qué haces? Es que no consigo que me atiendan Déjame a mí No me hace el caso Quita, quita Déjame a mí En esta que el amigo Se dirige directamente a la camarera Y le dice Estas follas Y la camarera ¿Qué? Un HB con cola Para mí Y para mi amigo Un reflejo de limón No me hace sentido, eh ¿Cómo? ¿Me dice follas? Para que le haga caso Una tipa dice Para que le haga caso ¿Qué? Y hace la otra Un wiki con soda Se lleva un borracho a casa Entra a la habitación Y al ver a su mujer desnuda Sobre la cama Le grita ¡Uoh! Ella se despierta Asustaba Y le pregunta Pero Pepe ¿Por qué me asustas? Cariño Con la borrachera que llevo No te puedo meter más Que un buen susto Meloni Es el otro también Borrachera Sí Zanahoria Borrachera Zanahoria Borrachera Tutos los días Zanahoria Borrachera Ah, culo y boca Es un Es un apalto digestivo Todo caca ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Y yo? ¿Qué? Me he venido a España Con mucho dinero Bueno, todo aquí no Todo dinero Quiero invertir ¿En poesía? ¿En qué me recomienda invertir? ¿En hombres? ¿En qué me recomienda invertir? En hombres Por el infrostíbulo masculino Acá Acá se da mucho eso ¿Pero dónde hay hombres? Bueno, eso no importa Lo importante es la inversión ¿No? Conmigo en la cama 500 dólares En el suelo 100 En el catre 100 Y en el suelo Mujeres son libros abiertos Para mí ¿No? ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes De general están pensando Que son las piernas abiertas No Un libro abierto Que se puede leer fácilmente Lo que desea ¿Y usted sabe lo que yo deseo? Sí, claro Por supuesto ¿Ah, sí? ¿No dijo que traía mucho dinero? Sí Por mil euros le digo Todo lo que usted desea De aquí Al año que viene ¿Luego hablamos? ¿En privado? Sí Y yo quiero escuchar Una canción De la cantante melódica Del grupo cero Cruz González Carlos Ah, el trabón En el tornido Mucho 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 De la palma De la palma Mexicana Cruz González Bueno, muy bien Como no de los melones Melones Es que las prótesis Son salas Quiero beberme el río Chocar contra las cumbres Y después desfallecer Caer Y al mismo tiempo Levantarme y volar El gorila tenía razón Pero Josefina estaba muy contradecida Así que se quedaron a vivir en Madrid El gorila se quiere casar Un gorila tranquilo que no le hablará Que la dejara morir Sola y abandonada Un día el gorila Al volver de trabajar La vio tan pálida y quieta Que comenzó a llorar Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada Mi muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama Ella al poco tiempo Murió de tristeza Y el pobre gorila Algo desorientado Sin saber qué decir Volvió a la selva Al entrar en la selva Al entrar en la selva Sintió un escalofrío Un cantador Un cantador futivo Le había pegado un tiro Pero en lugar de morir El pobre gorila Pero en lugar de morir Se puso a cantar Me han torturado Y estoy cantando No caben dudas Un hombre soy Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama Cuando hagamos un casino en México Libro de Trump Les invito a jugar Y actuar Muy bien Muy bien ¡Bravo! A México tenemos que ir No Mejor que Aquí 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 Claro Aquí en la cocina Pero ese bolsito No te va a alcanzar Melonia ¿Cuánto dinero traes? Melonia Un poco Para lo verde Un millón No digo No digo Yo quiero decir Que él me lo dijo Con mucha claridad Ella cree que el trabajo Porque me gusta Y algo de razón tiene Pero tengo que reconocer Que a mí También me molesta Llegar tarde a casa Y encontrarla dormida Yo no le dije nada Mientras pensaba Revista oral La voz para que tus mañanas sean diferentes Él se sonaba los mocos Y como no hablo más Le dije Continuamos la próxima Antes de levantarse del diván Él alcanzó a decir ¿Cómo se puede hacer Lo que no se conoce Sino rectificando Los errores que se tienen Forzosamente Que producir Los secretos De un psicoanalista Un gran libro Que usted también puede leer Miguel Ásica Muy bien Chao Tu mujer también te pega Cuando yo borracho en tu casa No Me hace el exorcismo ¿Y eso qué? Me da un sermón Y yo le vomito Me contaron ayer un chiste De una pareja Que van al médico Y entonces dice La mujer Es que Venimos a consultarle Porque mi marido Tiene el pene muy grande Y entonces Al hacer el amor Me da en el corazón Y es un grave problema Y dice El médico ¿Y qué querían? A ver si le podemos Cortaron un poco De pene al marido Y dice No Es para que me suban el corazón Que me suban el corazón Que me suban el corazón En la patria del poeta También te dejamos Pero más grande el bolso Tiene que ser Sí Sí, ¿no? Sí Venga Va Está hablando del cubo del bolso Voluptuosa Voluptuosa Semilla que me planto Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Tendrán Tendrán otros brotes Decreto Decreto A la reseca meseta Castellana A la patria del poeta Arrancaré Arrancaré perfumes De tus rocas Como de flores De la estación del sur Y alguien dirá Antes de Los colores del poeta Vos eras mis Yo recordaré Haberte pintado Los labios con mi nombre Sobre el verde Aroma del limón Caballo de los astros Y yo de tu Por el asado Por el oxígeno Vitan mi poesía Pulmón Del universo Libres de la voz Los ojos La corta De preta De manzana Detenida En el tiempo Del frescor Invencidad Verde Infinito Serbo Del sol Entre las cejas Del profundo Mal Atlántico Silvestre No veis Que soy el que os saluda Desde más allá De las más altas cumbres Más allá De los oscuros Cielos de Dios Desde la profunda Galaxia De los verdes Meteórica Expansión del arco iris Soy de un color Que ya no tiene el blanco De la pequeña Pureza Inmaculada Del manto negro De la muerte Desolada Y los ojos Tan grandes Del rubí La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Pues el sonido Cultural Del tiempo Prado Y estalló Cada vez Y cada vez Me desintegro Tiedo Y ser En el fragmento En este vacío De nada Y de color Porque ya No se debe Recorro Los espacios Infinitos Contado En verde Luz La vera De los cielos Campa Tendida En las alturas Campa 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 Un italiano está en la sala Espera un hospital Esperando que su mujer tenga hijos De golpe sale el médico Le dijo Son quintillizos Y el italiano va a decir Mate el cañón que tengo Y yo le dije Sí, pero limpio y loco Le salió todo negro Ay, bueno Le vamos a ir unirse Usted es artista también Y lee poesía Voy a leer otro extracto Del sexo del amor Que dice Y de golpe El máster le preguntó a Emilce ¿Y vos? ¿Por qué no te casaste todavía? Y Emilce preguntó a su vez ¿Tú nunca lees los diarios? ¿Sí? ¿Qué parte? Dijo el máster riéndose Y después como cayéndose de ánimo Es que no sé si me quedaré a vivir en Madrid Pero de quedarme a vivir Cambiaría mi vida actual por completo Y como el máster se quedó en silencio Emilce le recordó ¿Me hiciste una pregunta? ¿Qué pregunta? Dijo el máster Y Emilce que tenía muchas ganas De contestar la pregunta Volvió a formularla Me preguntaste ¿Por qué no me casé todavía? Sí, sí Afirmó el máster ¿Por qué no te casaste todavía? Porque generalmente en España Los matrimonios resultan Querido máster Dijo Emilce Casi con solemnidad Relaciones donde el hombre Es un hijo de puta Y la mujer Una loca Bueno, no es para tanto Dijo el máster ¿Me dejas desarrollar? Le pidió Emilce Sí, sí Concedió el máster Ella dice Esto es como un nido de víboras Él dice Ella es como una víbora en el nido Ambos se ríen como tontos Mientras piensan maldades, locuras Ella dice No quiero vivir como una puta Y él le dice No quiero vivir con una puta Son dos idiotas Pero él la domina siempre Le muestra un poco de dinero Y ella se rinde Amor mío Amor mío Le dice ella Te comprendo mi amor Chúpame las tetas, amado Entierra en mí la agonía De todos tus amores Vengo a liberarte de tu maldad Él se pone furioso Y como no entiende nada Le pega Le da una paliza Que la deja visca de un ojo La policía maltrata aún un poco más A la mujer maltratada Haciéndole preguntas indecentes Y le regala al hombre Doscientos cincuenta mil euros Él se arrepiente Y le quiere chupar el coño Como si eso fuera un regalo Ella lo escupe Francamente en la cara Y ahora Él le pega con un látigo Mientras le grita Loca Loca de mierda Ella Agonizando en la cama De un hospital cualquiera Llega a murmurar Hijo de puta Hijo de puta La asistente social de la policía Persigue a la pobre mujer Hasta el hospital Y siguen torturando A la pobre mujer moribunda Con preguntas indecentes Ella recuerda una frase De hace unos días En las fiestas de boca De un hombre mayor Alguien como vos Recalcó Emilce Y decide seguir viviendo Recomenzar todo de nuevo Vivir una nueva vida Él la persigue Se entera por la policía Donde vive Incendia su pequeña casa Que ella pudo construir Con sus propias manos Su dinero Su trabajo El fuego le quema Toda la casa Y un poco la cara Él Al verla desfigurada Se arrepiente Y dona Los doscientos cincuenta mil euros De la policía Para la iglesia Para la iglesia del pueblo El cura Insulta en el confesionario A la mujer Porque ésta Cuando habla De su marido Dice Ese hijo de puta El cura Le prohíbe rezar Ave María Solo le permite rezar Los padres nuestros Ella en ese momento Se excita Pensando en la libertad El hombre recibe Una parisa De parte de la policía Por haber regalado Los doscientos cincuenta mil euros Al cura de la iglesia Y le pegan Porque ahora el cura Se gastará ese dinero Con las mujeres Sus monjas Ella le cura las heridas Y sufre un poco Con su dolor Él Una vez curado Le rompe el culo Pero sin clase Sin ninguna clase Y se va a emborrachar Con el cura Y con los policías Ella Dolorida Se hace socia De Mujeres Unidas Y abandona La heterosexualidad clásica Él Desde el comienzo Tenía preferencias Por sus compañeros De trabajo El cura Y los policías Es clásicamente Un homosexual Desprecia a la mujer Porque supone Que su madre Ha gozado Y por eso Le pega Ella se deja Despreciar Porque supone Que su madre Ha gozado Y por eso Recibe con elegancia Cualquier castigo Ninguno Ninguno De los dos Conoce Nada Del amor Son como Dos animalitos En medio De la selva Pero sin Otros animalitos Ellos dos Solitos Pobres Desamparados Sin deseos Por eso No me caso Termino Emirse Entendí Dijo el máster Mañana doy la conferencia A las siete de la tarde Y a las doce de la noche Quiero que me consigas Un pasaje En preferente Para Buenos Aires Muy bien Muy bien Muy bien Quiero este libro Para todos los hombres Que no saben Amar a las mujeres Y que solo saben Y desean Pisarlas Que lean Sexo del amor Viva la poesía Y los poetas Saludos desde España Sevilla Abrazos Queridos poetas Saludos Porque el tinte rubio Y enhorabuena Colegas poetas Eduardo N. Romano Abrazos Queridos poetas Eso es lo que dice Eduardo N. Romano Te quiero Bueno pero que también Que no todos los hombres Son así Que los Hay hombres Que aman a las mujeres Pero es que las quieren entender A las mujeres ¿No? Y ahí se vuelven un poco Esa hay un chiste así Sí ¿Cómo es? Un chiste Que el tipo dice Dios 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 Por favor Escúchame Mi mujer vive en Mallorca Yo en Madrid ¿Cómo hago? Construyeme un puente Que me lleve rápido Hasta ella Que yo en el puente No puedo Dice Dios Tengo que gastar Mucho material Y además Confundirme en las profundidades Que está Cruzando O sea ¿No? No Pídeme algo más fácil Bueno Una mujer Que sea bonita Y que yo la pueda Comprender ¿Qué quiere decir eso? Que la pueda comprender Que pueda entender Porque llora Porque ríe Entonces dice De cuántos carriles Que las carreteras Una pregunta Yo he escuchado En sus palabras Yo he estudiado Sus palabras Que usted dice Que las personas Tenemos un botón Y reaccionamos Y que usted Es especialista En botones Pero no los De Trump No Trump no Mira Trump también Tiene su botón Metele este dedo En el culo Y va a saber Cómo reacciona De manera diferente Podrás Melonia Interesos sí ¿No? Podrás Sí Para competir Con la zanahoria Claro De dos pequeños Más que zanahoria Pero ¿Y lo tendrás dominado? Sí Claro Totalmente Un poema de Miguel Oscar Menaza De Amores Perdidos Amor Perdido La Juventud Cuatro Nunca te dejes llevar Por torpes sentimientos No ames demasiado El puro amor del alba Ni bebas demasiado Del néctar de los labios Ni mires demasiada televisión Por las noches Ni vayas a la guerra Ni mates por la espalda No te dejes coger Por la miseria De los ricos Ni por las ambiciones Malignas de los pobres Tú tranquilo Hombre Que no pasa nada No te dejes engañar Por el amor De una mujer Y mucho menos Por el amor De un hombre Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Trabajar duro Por las dudas Que me juntaron las dos La de con la espalda Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y después Si todo lo bueno No te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte Sin llamar la atención Un verso solo Fuerte Que desgarre las fibras De las letras Pero que a ti Te pase por encima Más allá de tu carne Después descansa Toca la lira Y canta en extranjero Así Cuando ya nadie Nadie Pueda comprenderte Serás eternamente libre Abierto a la vejez Aparecen los amores perdidos La juventud Le toca a Quepa Me parece Ahora Melonia Acá Melonia A él Comprá Comprá Estas mamorias Recuerdan el mar Mar antiguo Donde besé Una tarde Las frescas entrañas De la muerte Después fui Una pequeña planta marina Haciendo gala De su crecimiento Crecía entre la soledad De asmeras rocas Y solitarios peces Peces hambrientos Enloquecidos Por las soledades La naturaleza Ya es cambia El hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir La sabiduría Es un arte Y la mala muerte Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir Soy el que es otro ser que desata Los nudos más lejanos La soledad Más que un hábito Es una condición De la belleza Ojo de mi propia luz Porque mi propia luz No es la luz del hombre La naturaleza La naturaleza Ya es sabía El hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir La sabiduría Es un arte Y la mala muerte Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir El hombre para vivir ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Viva el Grupo Celo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquitas, poetas, libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mendizábal Oscar! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Mendizábal! ¡Hola, Mendizábal! ¡Hola, Mendizábal! ¿Qué tal? La psicoanalista Elena Trujillo Me ha dado una cosa Para que lea a ustedes Y bueno, sobre todos ustedes La agenda de la semana Grupo Cero ¿La conoces? ¿Te psicoanalizas con ella? ¡Shh! ¡Shh! Grupo Cero Hace muchas actividades Que ustedes también pueden ver Por Facebook O en Grupo Cero Televisión Ya saben Entren en la página web www.grupocero.org Una televisión 24 horas Solo de Grupo Cero Poesía Psicoanalisis Amor Cine Libertad ¡Oh! Miércoles Miércoles A las 21 horas En España Usted calcule la diferencia horaria Sí Goza De los artistas ¡Sí! Flamenco Town Poesía Desde el Teatro Quevedo de Madrid El Poeta Miguel Óscar Menaza El Poeta del Tango Verdaderamente Único en el mundo ¡Qué sanadoria! ¡Qué sanadoria! Virginia Valdominos El Ángel Gitano Una locura Un Torbellino En el escenario Y Antonio Amaya La Líderra Flamenca Un espectáculo auténtico Y vivo Que pueden ver también En Facebook Y pueden comprar sus entradas además Y colaborar un poquito Para que los artistas Puedan brindar con champán Todos los días Porque se lo merecen El sábado Hay muchas actividades Yo tengo una agenda completa Reservada Porque A las 12 El doctor Imparte una clase El Seminario Sigmund Freud Sobre la interpretación de los sueños Muy importante Sobre la escritura Como producción Muy importante No No Base material que da siempre ¡Muy bien! Y usted puede venir a las 12 de la mañana Grupo Cero Son 40 dólares No Euros Para que usted pueda aprovechar Ese conocimiento Que el profesor nos va a impartir Y también lo puede pagar Y verlo desde su casa Así que por favor Llame al teléfono 917581940 Y reserve su plaza Y por mail ¿Puede ser? Por mail también Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Y si no contacte con Elena Trujillo Y ella trabaja para ustedes un poco Luego El doctor Que es polifacético A la 1 y media de la tarde Va a transmitir La lectura pública De su autobiografía Casi una autobiografía De casi un premio Nobel El honor De que el profesor Nos comparta Esos textos inéditos A las 13.30 horas Desde España Calcule la diferencia Con empanada Con empanada Con empanada Y con postre sorpresa Y con postre sorpresa Muy bonito Muy bonito El postre sorpresa El sábado ¿Usted tiene dudas? Contate Contate con nosotros Y el sábado La sesión continua A las 18.00 horas Sigue el festival de cine Grupo Cero ¡Uuuu! ¿Qué pone? 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 Se contenta Hay cosas que se pueden hacer A favor del amor Y de las mujeres Aprenda En el festival de cine Grupo Cero Aprenda a mentir Pero es incapaz de amarla A pesar del desencuentro El amor triunfa En esta original pareja Y continuamos Otro cortometraje Ayer Mientras dormía Una de las protagonistas Está ahora Practicando Y dice Diferencias sexuales En los sueños eróticos ¿Ves? Eso, eso Comprada, comprada Y seguimos Porque aquí No paramos De... Cultura Cultura La mujer y yo Pintura Del año 2004 Videoarte Yo quiero comprar cuadros Y Menaza Cuadros Viaje por las pinturas Y poesías de Menaza Gracias a la cámara De Tomás Colombo Y la música De Fernando Samalea Maravilloso Y podemos hacer tratos A ver si le puedo comprar a usted Que a lo mejor Me interesa más Cualquier cuadro mía Es el mejor dominador Y además va a durar 300 años más que el banco que quería comprar Compré 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 Dicen por aquí Vivo Compré 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 Que Realidad con ustedes y les recomiendo seguir viendo todos los amigos a las 19 horas horario españa poetas despiertos en acción que también van a ver en grupos pero televisión nos despedimos con esta canción caliente el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza de ese compás que siempre te desborda te ata, te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que sólo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 un borracho se lleva por delante un militar por la calle borracho y dice disculpe mi sargento el sargento, el soldado de los mejores sargento no veguen las estrellas que weeee ¡Aplausos!